Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo Lo que hoy les quiero mostrar, si bien yo no me dedico a las reparaciones pero me resultó muy interesante compartirlo con ustedes es el proceso mediante el cual vamos a desoldar un circuito integrado que no se puede desoldar por métodos tradicionales como con el desoldador manual Lo que yo tengo acá es un estéreo de un coche y lo que vamos a desoldar en esta ocasión es este circuito integrado que es el amplificador de salida que según su data sheet es un amplificador cuadrafónico es decir no es estéreo sino que tiene cuatro canales independientes el problema es que se quemó y hay que sustituirlo pero como pueden ver por la parte de abajo como ven las pistas y las soldaduras son muy pero muy delicadas y se hace bastante complicado desoldarlo con un desoldador manual así que lo que vamos a utilizar es una malla desoldante para sacar este circuito integrado sin perjudicar las pistas del circuito impreso ahora vamos a ver más en detalle que materiales son los que necesitamos además de un soldador de al menos 30 watts de potencia vamos a necesitar un pequeño destornillador plano y estos son los cuatro componentes que vamos a necesitar para realizar la desoldadura con una malla desoldante en primera instancia vamos a necesitar estaño y algunos se pueden preguntar para qué necesitamos estaño si vamos a realizar una desoldadura bien, es muy importante que cuando utilicemos la malla desoldante el estaño se funda de manera uniforme y así le evitamos estrés térmico tanto a las pistas como al componente que estamos desoldando entonces siempre que vamos a desoldar con malla desoldante vamos a aportar estaño a todos los puntos de soldadura que queramos desoldar seguidamente tenemos obviamente la malla desoldante ahí lo pueden ver en detalle que no es más que una trenza hecha de cobre que contiene flux la cual cuando se aplica calor sobre las soldaduras y esta se derrite la absorbe por capilaridad acá podemos ver un pedazo que ya ha sido utilizado para desoldar y para aquellos que querían saber cómo es una malla desoldante acá les traigo la mejor imagen que les puedo dar como pueden ver realmente son trenzas de cobre y lo que pueden ver ahí gris entre medio de la trenza es flux lo que hace que cuando nosotros derritamos la soldadura utilizando la malla desoldante esta se adhiera al cobre por capilaridad otro producto que podemos utilizar cuando utilicemos la malla desoldante es la pasta para soldar que como pueden ver es una pomada grasosa compuesta por estaño en polvo y flux el cual vamos a utilizar para embeber en él la malla desoldante y así lograr que las soldaduras que vayamos a absorber se derritan con mayor facilidad y con mayor rapidez y ya por último esto también es completamente opción es esta resina limpiadora para punta de soldadores que es completamente dura y en esta simplemente sumergimos la punta del soldador y la limpiamos ya que es muy importante que no tengamos suciedad en la punta de nuestro soldador a realizar una desoldadura con malla desoldante para que transfiera todo el calor de la forma más uniforme y rápida posible y ahora que ya hemos visto en detalle los materiales que vamos a utilizar vamos a proceder a realizar la desoldadura y bien ahora que ya vimos cuáles son los materiales que vamos a necesitar para realizar la desoldadura vamos a hacerla en primera instancia vamos a limpiar la punta de nuestro soldador simplemente sumergimos la punta y la limpiamos con ayuda de un trapo, una servilleta, una esponja, etc. como ven la punta queda muy pero muy limpia sin ninguna partícula de suciedad bien, estos son los terminales del amplificador que vamos a desoldar y como ya dije anteriormente el primer paso va a ser aportar un poco de soldadura a cada uno de los terminales perfecto una vez ya le hemos aportado soldadura a cada uno de los terminales vamos a retirar un par de centímetros de la malla de soldante y la vamos a sumergir en la pasta para soldar exactamente lo que vamos a hacer es apoyar la malla sobre las soldaduras y vamos a aplicar el soldador sobre la malla de forma tal que comience a absorber el estaño nos vamos desplazando hacia todos los terminales de la hilera hasta que queden completamente liberados proseguimos con la segunda hilera aunque no lo crean en este momento estoy viendo lo que estoy haciendo a través de la pantalla de la cámara porque realmente estoy muy pero muy cerca de la placa y no llego a ver así que estoy viendo todo a través de la cámara perfecto, hemos absorbido gran parte del estaño y ahora simplemente repasamos donde veamos que el terminal aún contiene soldadura esto es cuestión de paciencia y de práctica es muy importante que si la malla les queda pegada no traten de estirarla o retirarla de un tirón simplemente vuelvan a derretir hasta que quede completamente liberada antes de levantarla porque si no corren el riesgo de dañar el circuito impreso bien, creo que ya hemos liberado todos los pines y ahora con mucho cuidado con ayuda de un destornillador vamos a empujar levemente hacia... ah si, miren ahí pueden ver como se han desprendido absolutamente todos los pines damos vuelta y ahí vemos el integrado en cuestión voy a tratar de retirarlo con mucho cuidado eh, perfecto y como ven acá tenemos el integrado en cuestión bien, todo muy lindo pero... sacamos el circuito integrado pero ahora miren como nos quedó la placa nos quedó llena de fundente de pasta para soldar esto así no se puede dejar si o si tenemos que hacer algo así que lo que vamos a utilizar y les tengo una buena noticia y es que no vamos a necesitar la malla de soldante y es que vamos a utilizar productos que seguramente ustedes tienen por casa vamos a utilizar el thinner que es un tipo de solvente que seguramente ustedes conocerán que es el que se utiliza para diluir pinturas, barnices, etc. con un poco de thinner y un cepillo de dientes viejo vamos a cepillar la placa donde hemos realizado la de soldadura de manera tal que vamos a remover toda la pasta térmica eh, perdón toda la pasta para soldar el resto de soldaduras los fundentes la colofonia el flux, etc. de manera enérgica cepillamos un poco y ahora con ayuda de una servilleta limpiamos ahí está, miren que bien que quedó quedó perfecta no tenemos soldaduras colisionadas y esto ya está en condiciones de que le soldemos un nuevo circuito integrado para que este equipo salga funcionando y bueno gente hasta acá lo que yo les quería transmitir en cuanto a este proceso tan simple de desoldadura que puede llegar a tener alguna complicación cuando se utiliza la malla desoldante pero bueno, espero que con esta práctica y este video les haya quedado un poco más claro el funcionamiento y cómo utilizar una malla desoldante para desoldar un circuito integrado así que si el video les gustó no olviden darle a like y a suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes en pantalla les voy a dejar otros tutoriales que seguramente les van a interesar y sin más que decir me despido hasta el siguiente video